La mayoría de personas con síndromes El síndrome de Down tiene problemas para socializar a lo largo de su vida, pero no por tener dificultades comunicativas o de otro tipo, sino porque para muchas otras personas su exterior define su interior. En el Día Mundial del Síndrome de Down, desde Down España quisimos reflexionar sobre el poder de los prejuicios en nuestra sociedad y recordar algo muy básico. Las cosas que tenemos en común siempre son muchas más que las diferencias que vemos a simple vista. Por ello, creamos una aplicación de contactos un poco distinta a las actuales. Una capaz de encontrar una compatibilidad del 99% entre perfiles, pero que no permite ver a la persona con la que chateas. Y evidentemente la pusimos a test. Lo veo una persona muy directa, muy dicharastera, me lo imagino así. Normalmente no hablo de primeras. Pues oye, yo he sufrido de acoso escolar. Hola. ¿Qué tal? Hola, Toni. ¿Qué tal? Encantado. Me alegro mucho de haberte conocido, de verdad. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sé por lo que se siente cuando te hacen el bullying, porque yo también lo he vivido. Sé lo que es. Ninguno de los voluntarios pensó que la persona que había sufrido bullying, que amaba el baile o que había pasado el COVID como ellos, fuera una persona con discapacidad intelectual. Pero su conexión fue tan real que no solo les emocionó a ellos, sino que en cuestión de horas, el hashtag de campaña, que nada nos separe, se convirtió en trending topic. Y logró poner en boca de todos una campaña con presupuesto cero. El vídeo llegó al millón quinientas mil visualizaciones online, un 50% más de las que consiguió la campaña del 2020. Más de 100 empresas, instituciones y clubs, entre otros, se sumaron a compartir la campaña. Y en televisión, gracias a un apoyo sin precedentes de las mayores cadenas nacionales, el mensaje de que nada nos separe, consiguió una cobertura del 43% de la población, alcanzando a más de 19 millones de personas. Las personas Down España ha hecho un curioso experimento con una aplicación para compartir gustos, intereses y aficiones. En el fin de semana del Día Mundial del Síndrome de Down, la campaña alcanzó 200 apariciones en medios, lo que generó un earn media de un millón de euros. Y gracias también a la implicación de perfiles como el del presidente del gobierno o la Moncloa, que se sumaron a la conversación en Twitter, la campaña duplicó el alcance y las menciones conseguidas en 2020. Generó 25 millones de impresiones. Y por primera vez, el hashtag de campaña superó al del Día Mundial del Síndrome de Down. Aún así, el mayor éxito de la campaña fue mucho más allá. Y es que en el día más importante para las personas con síndrome de Down, la conexión que mostraba un vídeo se convirtió en la conexión real de todo un país. Y por unas horas, realmente nada nos separó. Y tu nombre de teléfono y tu Instagram y todo.